Hola, buenas tardes. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Hoy invito a todos nuestros amigos a que nos sigan por nuestras redes sociales a través de FuegoTV.pe, DigitalTVGo.pe y en Mundo Microfinanzas también. Bien, hoy día vamos a tratar un tema bastante interesante con una invitada especial. Le damos las gracias de antemano por el gesto que ha tenido en poder acompañarnos el día de hoy. Bueno, invitamos a la doctora Leidy Camones, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Gracias. Bien, bien, gracias. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Gracias por el gesto que ha tenido con nosotros de poder compartir este momento. Sabemos de la labor que usted tiene y la agenda apretada, ¿no? Y poderse dar ese espacio. Sabemos que usted está realizando pues desde la mesa directiva del Congreso en su calidad de primera vicepresidenta en beneficio de todos los peruanos que hoy en este momento la están siguiendo y la están viendo a nivel nacional. Muchas gracias. Sí, en realidad el trabajo es bastante arduo aquí. No solamente manejamos el despacho congresal, sino también, como bien lo has dicho, la primera vicepresidencia del Congreso de la República. Pero bueno, aquí estamos nosotros representando a la población y tratando de dar todo lo mejor de nosotros para poder resolver los problemas que la población espera, ¿no? La situación política es complicada, pero esperando siempre pues tratar de llegar a esos consensos y tomar las mejores decisiones para tratar de encontrar esas soluciones y beneficiar sobre todo a la población que ha depositado su confianza en nosotros, porque somos los parlamentarios que hoy estamos representando al pueblo peruano desde el Congreso de la República. Qué bueno. Congresista, sabemos todo lo que la coyuntura actual que estamos pasando. Como sabemos, los precios hoy en día están muy altos, el combustible muy elevado casi todos los días y encima con escasez. Los peruanos en su mayoría estamos sufriendo esta situación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto sobre esta realidad que estamos viviendo? Bueno, ya lo he dicho, el tema de este ruido político no suma mucho o casi nada, ¿no? A que las situaciones o que la problemática más urgente que tiene la población, que es el tema económico, se haya resuelto, ¿no? Creo que todos apuntábamos pues a este tema de reactivación económica. Realmente no vemos, ¿no?, que las decisiones del Ejecutivo hayan llegado pues a buen puerto y que hayan activado pues estas decisiones que esperábamos se tomen desde el Ministerio de Economía para que pues puedan ayudar a la población a que incrementen de repente por ahí la cantidad de ingresos que tienen y puedan al menos mínimamente sostener la canasta básica familiar. Sabemos, es cierto, que no solamente es un problema que está sucediendo en Perú, el tema de toda esta crisis mundial que también pues tiene su sustento en el tema de la guerra que ha suscitado pues durante estos meses. Hay una crisis que se avecina, que ya la han anunciado los expertos sobre la crisis alimentaria. Hoy más que estar en este tema de disconformidades o como se dice conflictos entre legislativo y ejecutivo, consideramos que es el momento en que debemos trabajar unidos, ¿no?, y esto convoca a que también desde la Presidencia de la República se llamen a los mejores técnicos y se convoquen sobre todo estos mejores técnicos para que asuman las carteras ministeriales que tienen que ver con las soluciones, ¿no? El tema de agricultura es bastante preponderante en este momento. La crisis alimentaria tiene que ser solucionada por un equipo técnico y sobre todo liderado desde este Ministerio de Agricultura por una persona pues que tenga todos los pergaminos y nos ayude a mitigar al menos los efectos que esta crisis puede tener dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, tema económico, tema agrícola, son temas que ahorita están bastante en preocupación para todos nosotros los que estamos legislando, los que están también dentro del Ejecutivo. Y está golpeando mucho a los hogares, hemos visto hace poco también a las zonas marginales donde existe mucha necesidad y han sido los más golpeados, ¿no? Entonces, el gobierno creo que no ve ese foco y parece que estuviera viviendo pues en una burbuja, ¿no? Porque en realidad esto cada día se ve pues que el precio se dispara en muchos productos pero no hay una política económica que pueda frenar este crecimiento de precios. Así es, ¿no? Lamentablemente ya veníamos golpeados por todo este tema de la pandemia, ¿no? Que como bien lo dices, pues ha hecho que mucha gente, muchos peruanos pierdan sus empleos, que el tema económico se haya visto afectado, ¿no? Muchos empresarios, microempresarios o medioempresarios han tenido que verse obligados a cerrar sus negocios, ¿no? Entonces, aún no vemos que esas políticas públicas respecto a la economía estén claras. Pareciera que el gobierno no tiene una ruta de reactivación económica clara puesto que no vemos soluciones, ¿no? En la crisis también del empleo se ha crecientado, o sea, tenemos mayores porcentajes de desempleo. La informalidad, no hablábamos de épocas prepandemia de un 70% de informalidad, hoy estamos bordando el 90% de empresas informales o de negocios informales. Toda esta suma de problemas, pues hace que la crisis se agudice cada día más, ¿no? Tú lo has dicho, el Ejecutivo no tiene un rumbo claro, eso se advierte, lo advierte la población, el descontento cada día está más grande también, la población pues no está creyendo en esta clase política. Desde el Ejecutivo, de alguna manera también desde el Legislativo, creo que pues el ruido político también nos suma mucho, ¿no? Entonces creo que debemos nosotros tener ya ese norte definido para empezar a trabajar o a definir. No es que no estemos trabajando, de hecho lo estamos haciendo, desde el Congreso nosotros hemos sacado ya algunos proyectos, perdón, hemos aprobado algunos proyectos de ley que ya son leyes aprobadas, pero que lamentablemente no están siendo reglamentadas por el Ejecutivo y no se está visibilizando el trabajo que hemos hecho desde el Legislativo, ¿no? En ese sentido se han sacado leyes de reactivación económica, por ejemplo, para el pago de las facturas de las MIPES dentro del plazo de 30 días. Esa ley que de alguna manera pues reactivaría la economía dentro de nuestro país, aún no está siendo reglamentada por el Ejecutivo. Hemos sacado leyes también que favorecen al sector de agricultura, pero necesitan ser reglamentadas. Entonces tenemos pues un Ejecutivo que no está ayudando al Legislativo a que nuestras leyes aprobadas en beneficio de la población tengan ese carácter de efectividad y pues de alguna manera también ayuden a la población pues a que la economía vaya mejorando poco a poco. Entonces hay que darle un jalón de orejas ahí al Ejecutivo y por favor exhortarlos, ¿no? Nuevamente cada vez, y discúlpame que aproveche este espacio que me das, pero cada vez que tengo oportunidad de conversar en espacios como este, es bueno que la población sepa que el Congreso sí está trabajando, pero que lamentablemente no tenemos ese apoyo del Ejecutivo para reglamentar esos proyectos de ley. O sea, ¿usted cree que el Ejecutivo no puede manejar una verdadera política económica considerando además que actualmente el riesgo político es alto ante todos los indicios de corrupción que se ven día a día, ¿no? Que se evidencian sobre todo en el entorno del Presidente de la República. ¿Usted cree que...? Mire, la situación es bastante complicada no solamente por todos estos ruidos de corrupción, ¿no? Que aparentemente sí, pues, pareciera que todo el entorno que tiene el Presidente de la República está coludido en aparentes actos de corrupción. Eso ya genera pues un sinsabor, una desconfianza respecto también a la transparencia de este gobierno. Sumado a ello, estas propuestas de un cambio de constitución, de una asamblea constituyente generan un grave daño a la economía porque lejos de atraer las inversiones a nuestro país que son muy necesarias, las ahuyenta. Tendríamos pues que estar hablando de una persona que no conoce negocios como para poder invertir en un país en la que se está hablando del cambio de las reglas de juego, o sea, donde no vamos a tener una seguridad jurídica, no vamos a saber cuáles son las reglas económicas que se van a establecer en esa futura nueva constitución para poder yo asegurar mi inversión. Entonces, mientras los inversionistas extranjeros no tengan las cosas claras, el panorama jurídico no sea pues el estable, el adecuado, nadie va a poder invertir o va a desear invertir en el país, ¿no? Entonces, ese tipo de propuestas no ayuda a que la economía también dentro de nuestro país se pueda pues mejorar, ¿no? Los conflictos sociales que tenemos respecto a la minería, el cierre de las bambas, todo eso está generando pues que los ingresos disminuyan de una manera considerable, sumado a que tenemos un gobierno que está pues más sacando el dinero de las arcas del Estado para estar otorgando bonos como para ir tapando o mitigando también de alguna manera la necesidad de dinero que tienen las familias, no es tampoco la mejor decisión. A la gente hay que darle oportunidades de trabajo, hay que darles oportunidades para reactivarse económicamente. Un bono te solucionará el problema pues un mes, un par de, no sé, un mes, un par de semanas quizás, pero lo que buscamos nosotros es que se mejore esa calidad de vida dándoles esas oportunidades oportunidades de trabajo, oportunidades de crecimiento, de repente los emprendimientos, la formalización de sus negocios, de repente incentivos para que quienes están dentro de los negocios informales pues formalicen y eso ayude también a la recuperación económica a través de los tributos, ¿no? Impuestos, qué sé yo, los expertos ya indican pues que el tema de la informalidad también está generando mucho problema económico en nuestro país. Usted acaba de tocar un tema muy importante sobre la informalidad, sobre el emprendimiento. Hace poco tuvimos una conversación con un economista muy conocido, en el cual también nos mencionó mucho de que de cada 10 micro pequeños empresarios o personas que quieren generar un negocio, emprendedores, de cada 10, 7 quedan en el camino y 3 solamente sobreviven. Pero ¿esto a qué se debe? Bueno, tenemos estas barreras burocráticas también, ¿no? Pero el Estado, también probablemente el Congreso debería haber una regulación para apoyar a aquellos emprendedores donde puedan tener pues una ayuda por parte del Estado porque bien inician su negocio y quieren formalizarlos, pues por todo lado los atacan, ¿no? Hasta la SUNAT. Entonces los ahorcan, los asfixian muy rápido y probablemente por eso quedan solamente 3 de 10. O sea, mire que hay 7 que quedan pues en el limbo. Muy preocupante. Claro que sí. Se necesita regular y para eso sí, creo que la solución está dentro del Congreso, ¿no? De repente presentar esas propuestas legislativas que de repente incrementen o ayuden o propongan incentivos, ¿no? Para que los negocios informales pasen a la formalidad de repente dándoles plazos en los cuales puedan tener un periodo de adaptación hasta que al menos puedan recuperar el capital de inversión y luego darles ya el impulso para que puedan empezar a tributar. Yo sé que hay muchos proyectos que están en curso. Sería muy buena la iniciativa. Exacto. O sea, se necesita el tema de eliminar las barreras burocráticas, hacer más flexibles de repente las leyes de la formalización de estas micro y medianas empresas, dar iniciativas, como te digo, de repente esos periodos de gracia en tanto pues el negocio pues llega a un equilibrio y comienza a generar rentabilidad, ¿no? Yo creo que de repente entre uno o dos años podría ser un plazo que se le podría dar a las empresas para que puedan ya empezar a tributar. Creo que esas iniciativas los expertos deberían empezar a evaluarlas para que desde el Congreso nosotros aprobemos esas leyes y ayudemos al país pues a disminuir esos grandes porcentajes de informalidad en estos pequeños o medianos negocios. Eso ayudaría también a que la recaudación tributaria incremente también acerca del Estado y podamos también a través de ello invertir en otros sectores, ¿no? El sector agrícola o de agricultura es un sector al cual debemos siempre tenerlo en la mira porque por ahí podemos también ir generando muchos ingresos a nuestro país, un sector que ha sido bastante olvidado. Los estados o los gobiernos, no solamente este, no creo que este en algo está ayudando, pero los gobiernos pasados poca importancia dieron a los agricultores y hoy en día estamos pues de repente atravesando por una etapa que quizás hubiese sido diferente si hubiésemos nosotros ayudado a la modernización, a la tecnificación, a la capacitación de nuestros agricultores. Capacitarlos para que no solamente pues se dediquen a cultivar el campo, sino que también se genere empresa a través de ellos y nos ayudemos a hacer pues exportadores. Yo vengo de la región de Ancash, en Ancash nosotros tenemos un proyecto especial que lleva 37 años y aún no despega, aún no se invierte en la ejecución de este proyecto, pero a pesar de ello tenemos agricultores como por ejemplo en la provincia de Casma que no han necesitado de la ayuda del Estado y se han asociado y ellos han empezado con sus cultivos de mango, de paltajas y hoy día son uno de los grandes exportadores a nivel nacional de estos productos. Entonces han pasado de ser agricultores a ser grandes empresarios. Hoy en día en esa provincia de Casma tenemos especialmente un distrito, un anexo de un distrito que se llama Cachapampa, donde tú encuentras casas pues enormes, ¿no? De gente que se ha dedicado al campo, a la agricultura y hoy tienen pues una muy buena calidad de vida, ¿no? Gente que son empresarios y han mejorado enormemente su calidad de vida y le han dado también ese desarrollo a su pueblo a través de la agricultura. Entonces hay que tomar políticas públicas y adoptar políticas públicas que ayuden pues al crecimiento y al desarrollo económico en nuestro país. Ya que usted está tocando ahorita un tema también bastante álgido que se está manejando hoy referente a los agricultores. Sabemos que los insecticidas y todo lo que conlleva a poder tener una buena gestión dentro de su ámbito laboral de los agricultores, pues hay productos que se han disparado, ¿no? Por el mismo hecho del conflicto externos. Pero dígame, sabemos que el gobierno, ¿no? Por parte del Estado, apoya mucho a los agricultores por... tienen el banco que es Agrobanco, ¿no? Es un banco que hoy en día recién está en azul. O sea, está muy bien. Pero años atrás estuvo mal. Entonces hoy sí tiene cabezas que lo están manejando bien. Entonces sus indicadores son muy buenos. Llegan a muchos, a muchos, a muchos agricultores, pequeños agricultores que en realidad están recibiendo por parte, ayuda por parte del Estado a través de, canalizado a través de Agrobanco. Entonces sería muy bueno apoyar esa iniciativa que ahora tienen para poder inyectar liquidez a todos y no solamente, o sea, probablemente están atacando a un hecho importante, pero sabemos que hay mucha, mucha gente, agricultores sobre todo, que todavía no reciben esos tipos de ayudas. Entonces también deberían tener un poco, o sea, deberían replantear muchas cosas para tener más apoyo a esa institución financiera, Agrobanco, que pertenece al Estado, ¿no? Para que puedan ayudar a los agricultores. Claro, ese es un punto que tú tocas que definitivamente debería convocarnos al legislativo y ejecutivo para trabajar de manera coordinada e impulsar. Agrobanco es cierto, ha mejorado mucho su... la capacidad que ellos han tenido, tú mismo lo estás diciendo, hoy en día tienen de repente mejores dirigentes. Están llegando muchos agricultores, pero estoy también segura de que falta llegar a muchos sectores más. Nosotros en nuestra semana de representación viajamos mucho por la parte de la sierra y trabajamos mucho con agricultores. Y es cierto, en algunos lugares ha llegado Agrobanco y les ha ayudado a poder darles la inversión que ellos necesitan de repente para mejorar sus cultivos. Pero hay en otros lugares donde incluso hay agricultores que le tienen miedo al tema de los créditos que se puedan obtener a través de Agrobanco. O hay otros agricultores que desconocen cuáles son los mecanismos. Entonces, necesitamos también de repente crear o articular acciones para difundir cuáles son los beneficios y cómo es que los agricultores pueden acceder a este tipo de créditos. Entonces, el objetivo está claro. Creo que necesitamos, repito, articular más actividades o más acciones conjuntas para que todos los agricultores a nivel nacional puedan tener acceso a través de Agrobanco a los créditos que ellos necesitan para mejorar sus cultivos o modernizarlos, que es a lo que se apunta dentro de la agricultura, la tecnificación del agro, ayudarlos en el problema de la siembra y cosecha de agua con el tema de los reservorios, canales de riego, tantas cosas por hacer. Y creo que Agrobanco es hoy en día un gran aliado para el desarrollo de nuestra agricultura en nuestro país. Congresista, y sobre todo hoy en día los fertilizantes se han incrementado altísimo. Y eso es un... Terriblemente. Los puntos operativos son altos. Pero también hay que ver alternativas. Si bien es cierto, el tema de los fertilizantes es una problemática grande que tenemos hoy en día, pero también hay que felicitar que hay un gran sector de la agricultura que está optando por el abono orgánico. Entonces, es algo... Justo el día de hoy nosotros hemos tenido una reunión aquí en el Congreso que nos han dado conocimiento sobre el impulso del abono orgánico y es lo que también vamos a llevar ya a los sectores de agricultura para que vean esas otras alternativas. Entonces, hay mucho que trabajar, hay mucho que dar de conocer también a los hermanos agricultores con el único propósito, repito, de darles la ayuda que ellos necesitan porque sin apoyo a la agricultura vamos a ser nosotros los ciudadanos que no estamos involucrados en eso los directamente afectados. O sea, sin agricultura, imagínate, ¿no? No, totalmente. Empieza pues directamente con la agricultura alimentaria. Si no reciben ayuda, esto pone en riesgo pues la sostenibilidad alimentaria, ¿no? Así es. Congresista, aparte de ello, ¿cree usted que el ministro Javier Arce pueda solucionar la actual problemática de la agricultura del Perú? ¿Está preparado? Se ha criticado mucho a la designación, yo he sido una de las que directamente ha criticado porque no tiene pues las capacidades técnicas para que en un momento tan difícil y complicado él pueda pues dirigir la solución, ¿no? Para poder mitigar, como te digo, los efectos de esta crisis. Pero bueno, ya está designado y lo único que creo que le compete a él es si él no tiene las capacidades, entonces formar un equipo de técnicos de alto nivel para que puedan darle la asesoría que él necesita y nos pueda dar sobre todo a nosotros la solución que esperamos. O al menos que si hay una afectación, esta pues no sea de grandes dimensiones y pues que pueda generar una situación que luego tengamos que lamentar. Congresista, bueno, ya cambiando de tema, ¿no? Bueno, como sabe usted, la mujer emprendedora en el Perú cada vez ocupa un rol muy importante, protagónico, sobre todo en las MIPES del país, ¿no? Existen entidades de microfinanzas que cada día diseñan productos de créditos focalizados y dirigidas para ellas. ¿Usted cree usted que es importante seguir apoyando a la mujer microempresaria? ¿Cuál sería su reflexión? Claro que sí, las mujeres estamos hoy en día luchando por ese trato igualitario dentro de la sociedad. Nosotras consideramos que no solamente somos útiles para determinadas actividades. En realidad hoy en día las mujeres lo podemos todo, tal igual como los hombres, ¿no? Y esa lucha constante que tenemos por ese trato que debemos tener dentro de la sociedad no quiere decir que querramos ser más que los hombres, sino que se nos trate de la misma manera. Entonces, impulsar este tipo de actividades de créditos para lograr el emprendimiento de las mujeres, volverlas empresarias. O sea, que dejemos que las mujeres, o que evitemos ya que las mujeres solamente estén en ese espacio de amas de casa, que sabemos que hay muchas. Porque incluso estando dentro de casa pueden generar empresa. Entonces, hay que ayudarlas, hay que motivarlas, hay que, no sé, estimularlas a través de los créditos. Y cuanto más ayuda tengamos económica a través de estas empresas financieras, creo que eso va a ayudar mucho más al despegue económico y a la independencia económica que también las mujeres debemos tener. La lucha contra la violencia de la mujer muchas veces encuentra, pues, el soporte en ese tema de empoderar económicamente a la mujer y, cómo no, desde el emprendimiento. Entonces, las mujeres estamos preparadas para todo. No solamente servimos para el tema de amada de casa. Mírame a mí, estamos acá en la política. Tenemos una mesa directiva que está conformada por 75% de mujeres. Este congreso es el congreso histórico. Es el primer congreso a nivel de la historia del Perú que está conformado por más del 40% por mujeres. De los 130, 50 mujeres estamos conformando este congreso. Así es que vamos por esa línea de empoderar, de generar emprendimientos también, ¿no? Desde todo campo, desde todos los sectores, ¿no? En el campo político, en el campo económico. Las mujeres estamos preparadas realmente para todo. Muchas gracias, doctora Lady Camones. Fue un gusto tenerla en el programa. ¿Cuáles serían sus palabras de despedida? Todo el Perú la está viendo en este momento. Bueno, simplemente, primero que nada, agradecerte a ti por este espacio. Cuando gustes, estamos siempre dispuestos a poder conversar. Al país, ¿no? Un poquito de paciencia. Yo estoy muy convencida de que las cosas se van a solucionar. Esperemos que pronto el Ejecutivo transparente las cosas. Sé que el tema político está bastante... Los ánimos están bastante caldeados, pero cuanto más transparentemos las cosas, creo que vamos a ir llegando a ese nivel de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo, que es lo que la población necesita para poder solucionarles poco a poco las grandes necesidades que nuestro pueblo peruano tiene. Simplemente les pedimos confianza en este congreso, confianza en quienes lo integramos. Y bueno, poco a poco vamos a ir saliendo adelante. Somos un pueblo fortalecido, somos un pueblo que... Vamos a ir con mucha confianza y mucha fe. Bueno, gracias, doctora Camones. Fue la congresista Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Volvemos, amigos. Una pausa. Mi chacra queda cerca a mi casita. Y me levanto a las 6 de la mañana, primeramente hago mi desayuno. A veces yo tengo peones, bajan a la chacra con mi hijo. También creo mis animales, mis patos, mis cuyes. Mi esposo murió el año 2005. Yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria. Les di más o menos sus estudios para que ahora sepan defender. Antes que yo no trabajaba con agrobanco, no tenía los medios económicos para comprar los remedios. Ahora, a los 15 años, escuchamos que había el agrobanco. Y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U. Ya mi esposo me dejó con eso ya, de sacar de agrobanco. Para hacer mis pagos de agrobanco, tengo que cosechar. A veces cosecho a los 6 meses. Y de ahí voy al Banco de Nación a pagar yo. Lo que me queda, compro mis cositas para la canasta familiar. Yo me siento muy orgullosa aquí de tener mis chacras, mis uvas y mis hijos. Mi sueño es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin sembrar. De palta y de otras variedades de uvas. Yo daría como un consejo, un mensaje a las mujeres, como yo, o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender a nuestros hijos, ayudar. Y si tenemos nuestra chacrita también, en nuestra chacrita seguir adelante. Nosotros crecimos con Caja del Santa. Con Caja del Santa, aumentas tu capital de trabajo para mejorar tu producción o ampliar tus servicios. Amigo microempresario, nos renovamos con Credit Crecer de Caja del Santa, que te ofrece hasta 20 mil soles en créditos. ¡Ah! Y también compramos tu deuda. Caja del Santa, tu mejor socio. ¡Azulia! 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 Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta. Por favor, invitamos a todos nuestros televidentes que nos sigan a través de FuegoTV.pe, DigitalTVGo.pe y Mundo Microfinanzas. Hoy tenemos un invitado especial, nos va a acompañar el gerente de una caja bastante importante en el norte de nuestro país. Trataremos puntos relevantes al segmento de cómo ha podido sobresalir a través de la coyuntura que hemos pasado todos los peruanos. E invitamos actualmente, bueno, invitamos a nuestro amigo Agustín Saldarriaga, gerente de negocios de la Caja del Santa. Agustín, muy buenas tardes. Invitamos a nuestro amigo Agustín Saldarriaga, gerente de negocios de la Caja del Santa. Agustín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ti y para tu audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Agustín, creo que tenemos problema de audio. ¿Puedes bajar el volumen de tu celular? Agustín, creo que tenemos problema de audio. ¿Puedes bajar el volumen de tu celular? Porque se... ¿Ahí está bien? Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Creo que se escucha doble, ¿no? Sí. Bueno, mientras revisas. ¿Sí? ¿Ahora me escuchas bien? Sí, claro. ¿Me escuchas ahora? Bueno, yo sí te escucho, sino que tengo que aumentar el volumen para poder decirlo claramente. Perfecto. Pero solamente tengo conectado la computadora. Ya, perfecto, Agustín. Bueno, Agustín, te damos la gracia por la atención que has tenido en atendernos y poder concretar esta entrevista. Agustín, actualmente tus clientes y toda la zona, las personas de la zona norte nos están viendo en este momento. Coméntanos, Agustín, un poco cómo se encuentra actualmente Caja del Santa. La zona norte nos están viendo en este momento. Coméntanos, Agustín, un poco cómo se encuentra actualmente Caja del Santa. Caja del Santa está en una expectativa bastante interesante para este 2022 a partir del mediado de año. Tenemos una cantidad de clientes microempresarios bastante ávidos de servicios de microfinanzas, como el ahorro. Caja del Santa es una empresa que da mucha confianza a los ahorristas, pero también a los clientes de crédito. Estamos con una potencia, creo yo, ahí bastante, una demanda bastante fuerte para poder potenciar más ese mercado. Y esperamos un fortalecimiento que está corta, así que estamos con una expectativa bastante interesante para poder hacer un mejor trabajo durante los próximos meses. Perfecto, Agustín, Agustín, Caja del Santa, bueno, ¿cómo ha apoyado a sus clientes en la época de la pandemia? ¿Cómo fue esa etapa? Yo creo que, amigo, vamos a una pausa y regresamos en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás liderando tú ese proceso, Agustín? Súper interesante. Mira, para atender este segmento, obviamente se necesita una fuerza de ventas, que son los asesores de negocio, analistas de crédito, quienes se le denomina así. Sin embargo, detrás de eso hay una reglamentación, alguna documentación que anteriormente la teníamos muy rígida. Tuvimos que adaptarla al mercado, las condiciones del mercado. Hicimos unas mejoras a las reglas de admisión de los clientes. Eso nos permitió incrementar nuestra productividad. Si antes un asesor colocaba 10 operaciones al mes, ahora está colocando 25 operaciones al mes. Eso ha sido muy relevante en Caja del Santa en este tiempo de pandemia. La mora, que anteriormente estuvimos en un 26% a través de la gestión de cobranza, de comprar oportunamente, ahora estamos en unos 15%. Es una reducción de 26 a 15.7, bastante importante. El cuidado del activo más importante que tiene Caja del Santa. Y ese activo, y la mora también es un activo que en sí mismo hay que cobrarla, hay que coberturarla. Las mejores prácticas piden que esté coberturado al menos el 100%. Anteriormente, esta cartera estaba en una cobertura de un 95% de la cobertura de provisiones. Ahora está a 106% esta cobertura de la mora. Y la cartera CAR, la cartera de alto riesgo, pasó de un 80% a un 99%. Así que esos activos que tiene Caja del Santa están en riesgo, están plenamente coberturados, haciendo un mejor perfil de gestión. Y eso lo hacen las personas, por supuesto, Abel. Esa es la forma como pueden mostrar ese despliegue que ha habido en la gestión. ¿Qué estrategias están utilizando ustedes para fortalecer a Caja del Santa? Y puedan tener una mayor cobertura de atención a todos sus clientes. Bien, Abel, Caja del Santa, durante mucho tiempo he estado estancada por el tema de fortalecimiento patrimonial. Las cajas pequeñas adolecemos de ese factor. Las instituciones de microfinanzas miden su fortalecimiento patrimonial con un ratio que se llama el ratio capital global. Este ratio capital global, el mínimo que puede ser es 10. Y por ahí nosotros hemos estado en esos ratios mínimos, aún no estamos. Eso nos limita el crecimiento. Ahora, con la nueva gestión de los últimos años, hemos logrado que COFIDE nos acepte en este programa, el decreto de urgencia del año pasado, en un número 38, permitió a las instituciones financieras que accedan a un fortalecimiento patrimonial. Y ya hemos sido admitidos, estamos en la etapa final para firmar contrato, esperamos que pronto sea, que esto se concrete. Hay completamente respaldo de nuestra Junta General de Accionistas a llevar a cabo esta operación. Concretado esto, nuestro fortalecimiento patrimonial va a ser un... pasar de un 8 a un 16 puntos de ratio capital global. Y no solamente eso, Abel, ¿no? También estamos a portas ya de... Tenemos un terreno que durante unos cuatro años ha estado en venta y esperamos concretar esa venta dentro de un mes o dentro de poco. Eso nos haría crecer el patrimonio efectivo en tres veces lo que tenemos. Con esa fortaleza patrimonial, no solamente se están cuidando los ahorros del público que confían en nosotros, sino también es una palanca para crecer y salir de este... y tener la oportunidad de crecer realmente de Caja del Santo, con nuevos productos, con nuevos mercados. Qué bueno, Agustín. Qué bueno para que ustedes como institución se puedan ir fortaleciendo de a poco y salir de la situación en la cual ustedes están... y con la ayuda que van a recibir ustedes por parte del Estado, eso sería muy importante. Después de lograr, Agustín, después de lograr el fortalecimiento de la Caja del Santa, ¿qué planes tienen ustedes para hacer crecer su entidad? Bueno, primero hay que organizar la casa, ¿no? Dentro de la organización, como te dije, ha habido un muy buen crecimiento de la productividad, pero hay que mejorar nuestros procesos para hacer unos procesos ágiles, bastante sencillos para el cliente, incorporar tecnología. Hoy por hoy la tecnología es el factor fundamental de la productividad y también de la buena atención del cliente. Ese es otro de los temas que estamos por hacer. Y incorporar nuevos asesores para hacer más cartera, más crecimiento, más atención, que nuestras oficinas sean rentables por el tamaño que ocupan, porque hay unas oficinas que por el bajo ratio capital hemos tenido muy poca cobertura. Queremos incorporar una fábrica de créditos para crédito de consumo, alianzas con las fintes. Entonces, en fin, hay varias cosas que podemos hacer y el objetivo es, Abel, es hacer crecer lo más pronto esta cartera y tener un tamaño mínimo rentable que nos permita salir el próximo año con una utilidad o cerrar por lo menos en equilibrio este año y el próximo 2023 generar las utilidades tan ansiadas por nuestra Junta General y Directorio, ¿no? En eso estamos encaminados, Abel. Actualmente sabemos todo, pues, que la inflación se está viviendo en el Perú y sobre todo la escasez de alimentos que ya se está viviendo en algunos lugares y también de combustible y todo ello. ¿Puede impactar en las empresas de microfinanzas? ¿Pueden seguir creciendo? Es un freno, ¿no? Es un freno esto porque... Y sobre todo al sector micro, mira. Aquí en nuestra región de Ancas, ya la área sembrada ya se determina que ha disminuido un 11% por el tema de la escasez de fertilizantes, ¿no? La inflación es otro aspecto que está... Y bien sabemos que más afecta al que el que tiene menos excedentes. Es el microempresario de menor tamaño porque vive del día para la alimentación. Entonces, ciertamente, para las empresas de microfinanzas que se ocupan de esto no van a decir, mira, hay cada vez menos oportunidades de crecer. Sin embargo, mira, el ticket promedio, es decir, el crédito promedio que una empresa de microfinanzas hoy por hoy otorga es alrededor de 10.000 soles por cada crédito. Caja del Santa otorga 4.000 en su promedio. Entonces, estamos en un segmento de menor escala, los más bajos. Y en los últimos 16 meses hemos otorgado 5.000 clientes nuevos a un ticket promedio y un crédito promedio de 2.500. Entonces, estamos focalizados en un segmento de la microfinanza, nuestro objetivo es no solamente ser empáticos con estas personas que aún van a estar afectadas ahora del consumo, por la inflación, por el incremento de combustible, por la escasez de alimentos, de la agricultura, por el aumento de los precios de los fertilizantes. Hay que ser empáticos con ellos. Y Caja del Santa lo está haciendo, dándoles un acceso, porque siempre nos van a encontrar en una salida de hacer negocio. Y ahí estamos nosotros. Llegar a sus lugares, estar ahí donde nos necesita. Esa empatía desarrollamos en Caja del Santa y esa es nuestra metodología, nuestra estrategia para salir con ellos de esta crisis que podría venirse por una escasez de alimentos o por la inflación. Sabemos que ustedes, como Caja del Santa, pues están ayudando y apoyan mucho a los agricultores de la zona del Valle de Guarmey, de Casma y Santa principalmente. Como sabemos, y hemos tocado a su momento, sabemos que el precio de los fertilizantes se ha disparado, están demasiado altos. ¿Cómo están gestionando ustedes en medio de esta situación? Mira, principalmente están bastante afectados los de agroexportación. La palta, por ejemplo, el precio de la palta ha caído de cuatro soles a un sol o ochenta céntimos. Y así varios productos y en todos los productos de agroexportación que también financiamos, el mango, espárrago, están afectados. La mayor parte, muchos de nuestros clientes se están reorientando con su producción al maíz. Si bien es cierto, no hay mucho, maíz y arroz, no hay grandes márgenes de ganancia, pero son más estables porque los precios de venta son más estables en el maíz y igualmente la productividad y hay alternativas, las personas tienen alternativas de los insumos, de los insumos que utiliza. nosotros seguimos financiando a los agricultores que tienen esas alternativas, no están sembrando las mismas hectárea que antes se sembraban, siembran un hectárea menor, pero siguen en la actividad. Ciertamente en este tema del aumento de precios de los combustibles y los fertilizantes está siendo afectado, sin embargo, seguimos atendiéndolos con un menor financiamiento, pero siempre buscando que estas empresas sigan operando quizá con una menor rentabilidad, con un menor hectárea pero siguen en la vida económica, manteniendo el empleo y manteniendo su actividad. Ustedes actualmente como Caje del Santa, ¿con cuántas agencias están trabajando? ¿Y qué expectativa tienen ustedes de crecer o abrir agencias o tienen proyectado abrir agencias durante este año? Claro, sí. Tenemos 10 agencias y como te comentaba, con la tecnología actual ya no son necesarias la apertura en sí misma de las agencias, lo que hay que es ponerles puntos de atención para que el cliente, para que las personas puedan pagar, hacer sus trámites. Hay un, la superintendencia de banca y seguros tiene un producto, digamos, una salida para eso los establecimientos especiales de operaciones especiales de atención básica, que a partir de eso podemos tener proyectos, nuestra estrategia es tener más establecimientos especiales de operaciones básicas para atender ahí a nuestros clientes. No, ya no infraestructura tan fuerte como una, significa ser una agencia, una oficina, sino estas EOB así denominadas son de menor costo de inversión y accesibles al cliente y sobre todo a aquellos clientes que son pequeños. ¿No? Esa es nuestra estrategia. El tema de tener una infraestructura tecnológica y las oficinas especiales de atención de banca. Acaba de tocar algo importante, hablas de la, de que esto ya cambió y hay mucha digitalización, se ha entrado mucho al mundo de la transformación digital. Ustedes están, ¿cómo están manejando internamente este sistema de la transformación digital? ¿Están implementando alguna solución? ¿Cómo, cómo lo están haciendo? Sí, por supuesto, ya desde el año pasado hemos iniciado con este proceso. Primero, como se entiende bien, la transformación digital empieza como una transformación cultural, que significa que las personas asimilemos y entendamos bien de qué se trata la transformación digital. Desde el año pasado venimos a través del área de administración y el área de tecnología y recursos y gestión del talento humano ya ofrecido a todo nuestro personal charlas de sensibilización de la transformación digital. Este año vamos a continuar con ello para tener mejores indicadores de esa sensibilización y trabajo de equipo y también obviamente ya inicia la parte tecnológica de usar los software, el app, ¿no? Fundamentalmente que es muy hoy por hoy los apps son los que más utilizan los clientes y digitalizar los créditos que actualmente son físicos, en papel, para que sean digitales, eso disminuye los costos operativos, enormemente ayuda al asesor de negocio a tomar decisiones más rápidas y sobre todo permite un mejor control, ya no sería un control manual en papel, sino un control digital, un control en el sistema que es menos costoso, más eficiente y de mayor retallidez. sabemos que esta difícil situación, ustedes como Caja del Santa, ¿qué facilidades de pago están otorgando a sus clientes y si ustedes tienen alguna campaña o tienen algún tipo de estrategia? Cuéntanos un poco. Desde toda la pandemia hemos aplicado una estrategia de facilidad de pago a nuestros clientes. Es una que nos ha ido muy bien, como te voy a decir, la mora ha bajado, como te estaba diciendo, la mora bajó de un 26% a un 15.7%. Mucho de eso también está relacionado a la facilidad de pago. Los clientes hay diversidad, hay clientes de poco monto, diferentes situaciones que enfrenta, lo importante es que puede venir a conversar con Caja del Santa y encontramos una salida a su nuevo flujo de caja. Damos las facilidades en tema de pago de intereses o aporte del capital en plazos según su flujo de caja. Siempre y cuando el cliente que se benefició en algún momento de esos créditos tenga esa voluntad, nosotros encontramos una salida con él sin llegar a temas judiciales. Algunos llegarán cuando no quieren arreglo, pero fundamentalmente las facilidades de pago que están enfocadas al entendimiento, es decir, a una negociación con el cliente, nosotros completamente abiertos, nuestra área de recuperaciones, asesor de negocio, con todo gusto atendemos a nuestros clientes y precisamente esa variable ha sido posible que recuperemos buena cantidad de nuestra cartera y bajar la cartera en riesgo como en mora también. Bueno, Agustín, el tiempo en televisión es corto, así que, bueno, fue un gusto tenerte en el programa y algunas palabras de despedida. Sí, a ver, muchas gracias por esta entrevista y esta oportunidad de poner en tu audiencia a Caja del Santa, decirles que en Caja del Santa está muy fortalecida, tiene un buen control de riesgos, que sigan confiando en nuestra institución, que a través del ahorro tiene el Fondo Seguro de Depósitos y que el crédito que nosotros le vamos a ofrecer y con mayor masificación va a ser un servicio que les va a agradar con toda confianza. Muchas gracias, Abel, nuevamente a ti por esta oportunidad. Gracias, fue Agustín Saldarriaga, gerente de negocios de Caja del Santa. Bueno, amigo, los invito a que nos sigan en fuego.tv.pe, en digital.tv.go.pe y Mundo Microfinanzas. Así mismo, invitamos a, bueno, ya sigue el programa que les gusta a todos, La Brújula. Bueno, amigos, nos vemos hasta el próximo lunes. Chau. Chau.